Vean nada más esta belleza de infraestructura turística aquí en el Caribe Mexicano, particularmente en Tulum. Pero voy a abrir la toma. Esta que antes era considerada una playa paradisiaca, ahora está lleno de lo que se le considera el sargazo. Sí, un fenómeno natural, pero al cual el ser humano ha contribuido de sobremanera, de acuerdo a expertos. Toda esta flora se alimenta principalmente de los contaminantes que las personas han arrojado al mar durante años. Este es el Caribe Mexicano que antes se distinguía por sus playas con la arena de color blanco, con el mar de color turquesa. Pero ahora lamentablemente luce así, de color café. Y tiene que ver con una problemática que es el sargazo. Este elemento natural en el cual todos a través de la contaminación en diferentes partes del mundo durante muchos años contribuimos. Porque así es como se alimentó y básicamente creció con muchas toxinas. Y eso termina siendo perjudicial tanto para el ser humano como para la flora y fauna de estos ecosistemas. Ahora, las autoridades, la iniciativa privada están tratando de dar algunas soluciones a corto plazo. Como jornadas de limpieza, como esa especie de red con boyas para que no lleguen bancos a la orilla. Aquellos barcos al fondo, que de hecho les denominan así sargueras. En donde básicamente lo van captando, lo van triturando y así no llega al mar. Y esos son a corto plazo. Al mediano plazo se busca que estos puntos de acopio, el sargazo se pueda utilizar y darle algún tipo de doble uso. Pero si hay esfuerzos por darle una utilidad al sargazo. Me creerían que estos bloques precisamente están hechos a base de esta alga marina. Le denominan el sargablock. Y esta casa está hecha precisamente de estos ladrillos. Les llega lo que es el sargazo. Lo mezclan con diferentes materiales orgánicos. Y termina precisamente en este montón. Esta precisamente es la mezcla final que pasa a esta otra máquina. En donde ya se le da la figura a los bloques. Miren, ahí está. En la parte de arriba, todo lo que es la mezcla orgánica. Junto con el sargazo y este molde, ya lo único que hacen es que salgan así los ladrillos o el sargablock. Y el último paso es solamente el secado al sol. Que afortunadamente en esta región de la República Mexicana que es Quintana Roo. Pues las temperaturas son muy elevadas. Así que el sol hace su parte y en un promedio de 6 a 7 horas ya están listos para utilizarse. Y para muestra, aquí donde hacen el sargablock tienen precisamente construida una propiedad. Una pequeña casa a base de estos ladrillos muy resistentes por cierto. Una casa del tamaño de casa angelita que es de 46 metros cuadrados requiere 2150 bloques. Por cada 2000 bloques consumimos 20 toneladas de sargazo. 20 toneladas húmedo, ya deshidratado y todo pesa menos. Y estamos produciéndolo en una casa diaria. ¿Qué les parece este proceso y este producto en general? La problemática sobre el sargazo estoy al pendiente de sus comentarios. Y obviamente si les gustó este video no olviden compartirlo en todas sus redes sociales. Yo soy José Ibarra. Siempre en la noticia.